Miguel Rodarte se une a los héroes anónimos. Ya ganamos. Para Médicos, tercera temporada. Con el equipo que ya conoces. Antonio Gaona, Luis Arrieta, Mariana Borelli, Rocío Verdejo, Marco Treviño. Tiene el pulso. Para Médicos, estreno tercera temporada. Domingo 13 de octubre, a partir de las 9 p.m. México-11 Argentina. Por Cine Latino. Domingo 13 de octubre.